No ha pasado ni una semana que a Daniela Castro la acusaron de robo en una tienda de Texas, y ya se fue de compras de nuevo. El sábado pasado la actriz de Televisa fue detenida, pero poco después obtuvo su libertad al pagar una fianza de 800 dólares. Ahora, el programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, reveló las imágenes de la actriz a la telenovela Me Declaro Culpable de Shopping, donde se le ve de lo más tranquila en el establecimiento del condado de Bexar. AdChoices Advertising Real Invented by The Ads en las redes sociales de El Gordo y La Flaca, varios usuarios comentaron, qué pena, no deja la maña. Seguro todos los monitores de cámara encima de ella por si acaso se le antoja algo, y ya no le alcanza el dinero, y qué querían, que se quedara metida en la cueva. Ánimo a Daniela que todo se va a aclarar. Ya déjenla, pobre mujer. Para despistar tiene que salir tranquila. Ahora invito a las cámaras para que sean testigos de que sí paga. Más del caso Daniela Castro, detienen a Daniela Castro por robar en Centro Comercial Video. Moni Vidente revela si Daniela Castro es culpable de robo en tienda de u hija de Daniela Castro. Está ya en redes de Strasburg las e insultos a la actriz destrozan expertos en imagen a Daniela Castro por presunto robo en Centro Comercial. Fue una confusión oficialmente. Daniela Castro no ha hecho declaración sobre el caso. Sin embargo, se filtró un audio que la actriz envió a unos amigos cercanos que llegó a manos de cierto medio. En dicho audio, ella dice, fue una confusión, una mala jugada que se me hizo, y esténse tranquilos porque eso sí les digo, todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación, punto punto punto. Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y a la que pueden seguir respetando, con valores y principios. Volverá ante las autoridades aunque Daniela Castro pagó la fianza. De todas maneras tendrá que acudir ante las autoridades el 29 de octubre, pues tendría un castigo de 180 días en prisión, y también podría perder su visa de turista si es que se declara culpable. También lee, exhibe a Thalia en video íntimo. Su propio esposo Tommy Motola. Video, acepto mi error. Alex Sintec cuenta si acosó o no a joven británico foto. La sexy y ardiente novia de Carlos Rivera. Impacta en Instagram. Alejandro Fernández está en rehabilitación. Dice amigo cercano precalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!